Bien, el Falpo de manera moral, apoya el paro de manera moral, ahora de manera en las calles no estamos parte del llamado, pero sí sabemos y entendemos que las demandas son justas y que los sectores han sido olvidados por las autoridades gubernamentales a su suerte, como es la realidad que atraviesa el sector Juan Alberto Espínola y otros tantos sectores de San Francisco de Macorís. Así que nosotros entendemos que tienen más que todo el derecho para llamar a huelga porque lo necesita, la comunidad necesita que se le atienda, que se le acuda. Bueno, nosotros no hemos llegado en un momento donde pudimos ponernos de acuerdo en el sentido de sentarnos, ambas organizaciones, pero no es que somos enemigos, no es que contradecimos lo que otra organización determine, nosotros les respetamos el espacio. Porque entendemos que toda organización revolucionaria es un instrumento de lucha a favor del pueblo, nosotros entendemos que tienen toda la razón y están en lo justo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!